¿Qué fue lo que dijo Wendy Guevara sobre su relación con Marlo? Colmenares, te contamos. Afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, Wendy se encontró con la prensa, con quienes tiene una gran relación y pese a que la influencer habla siempre de todo abiertamente, en esta ocasión, la ganadora de la Casa de los Famosos México decidió ya no dar más declaraciones sobre su relación con el bailarín de origen venezolano. Y es que sin pensarlo, los reporteros cuestionaron a Wendy sobre lo que había ocurrido entre ellos y por qué su relación se fracturó. Aunque esta situación, la querida influencer no quiso dar detalles y aseguró que de ahora en adelante ya no le dará más publicidad a nadie más. No, ya mira, ya no le doy publicidad a nadie, la verdad. A mí me ha costado mucho estar en las redes sociales. Yo ya no le doy réplica a nadie, a menos que sea alguien que me sume y que tenga millones de seguidores. Y digo, pues ahí sí me peleo y me gusta, pero no me da miedo que digan algo de mí. Dijo Wendy. Y es que ante la respuesta de la influencer, los reporteros decidieron cambiar el giro de la entrevista y cuestionaron a Wendy sobre los posibles participantes de la nueva temporada de la Casa de los Famosos México. Y dijo que le gustaría ver a Agustín Fernández, quien se ha convertido en uno de sus grandes amigos. Y es que en otros temas, Wendy compartió que este fin de semana estará en un evento junto con la cantante Paulina Rubio en la marcha por el orgullo de la comunidad. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.